Hola chicos, mi nombre es Ken Somers, para los que ya lo saben y para el que no, mucho gusto. Soy nuevo en este canal de YouTube, así que no sé cómo funciona. Voy a empezar a hacerlo porque muchos de vosotros me he despedido que lo haga. Hoy estoy acá en el laberinto de la huerta, que es un adicto súper chulo. Tienes que venir, me encanta. Bueno, ya sabéis que mi familia está por acá. Por ahí está mi hermano y mi mamá la he perdido. Pero bueno, estamos acá disfrutando de mi familia y haciéndose otras fotos. Que vamos a mirar al Instagram y estas cosas. Y mira, esto es chulo, tiene este puentecito así de puta madre. Y bueno, estoy muy feliz primero que mi familia ha llegado acá. Que mi hermano y mi mamá, porque tenía tiempo viendo verlos. Y bueno, me encanta. Ellos llegaron hace unos cuantos días, llegaron el 27. Y estamos dando turismo por Barcelona, así que verán videitos de la ciudad. Compartiendo con ellos, así. Aquí está mi hermano, que está siguiendo las escaleras. Andrés, como dije, ha venido de visita. Así que estamos dándonos la vuelta por aquí, en el laberinto de la huerta. Y nuestra madre se ha perdido, así que hay que buscarla. Vamos a ver, está súper chulo. Es como un... Ah, ves, la señora de azul. Esta de ella, esta misma, es mi madre. Vamos a pillarla. Hola. Hola. Bueno, ella es mi madre que vino hace unos días. Y aquí está, con sus gafitas que se ponen. Mejor. Mejor chico, mejor. No, es sin perfección. Pero bueno, aquí estamos en el laberinto de la huerta. Esto es súper guay. Eso está súper chulo. Súper chulo. Chicos, yo, unas cuantas fotos most. Así que, patita, ha llegado otro amigo, Manuel. Que os lo vais a conocer, así que... Súper majo también. ¡Hala! Hola, Manu. Manu, 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 Manu. Es tremendo este niño. Manu de Alessandro. Manu de Alessandro, sí. Eso. Escuchando los audios que le mando a Manu. O sea, todos los audios son... Mira, te voy a poner... Estamos arriba, subiendo las gradas. La otra, la otra. Mira esto. Ay, cariño, corre, corre. Es que es Mickey Mouse. ¿Dónde estás? Este. Maricón. Este me encanta. Este lo voy a poner de mensaje cuando me mandes un mensaje. Maricón. Maricón. Bueno. No. No. Jajaja El video no es foto Jajaja Chicos pues muchísimas gracias por haber compartido conmigo este día de hoy en el laberinto de la horta y con mi familia La primera vez que hago lo del canal de YouTube así que espero que les haya gustado y si les ha gustado de este video por favor dale like, suscríbete a mi canal Bueno como os decía diciendo muchas, 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 muchas gracias por haber compartido conmigo Sayonara Hasta la próxima Chau 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 Chau